Esta tarde finalizó el trasplante de hígado al que fue sometido Paulina Pacheco, la mujer que era prioridad nacional para esa intervención. Para conocer más establecemos contacto con Valesca Quinteros desde el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Cerca de 7 horas duró la intervención a Paulina Pacheco Loyola, la mujer de 41 años que fue trasplantada de hígado. Seguró ella esa prioridad nacional. En este sentido, todo comenzó el mes de enero cuando ella sufrió una falla hepática fulminante. El día 29 de ese mismo mes, ella ingresó al Hospital Clínico de la Universidad Católica para ser tratada por un equipo especialista. Finalmente, ayer a las 1.20 de la madrugada, llegó este hígado proveniente desde el Hospital Regional de Rancagua. Una operación extensa, pero que finalmente resultó bien, según indicaron los familiares que la han acompañado en todo momento. Aún así, las 48 horas próximas son cruciales para ver la evolución de esta mujer proveniente de Talca. Pudimos conversar con sus padres, quienes estaban bastante optimistas por los resultados de esta operación. Reconocen, eso sí, que las próximas horas son fundamentales. Pasemos a revisar lo que nos dijeron sus familiares luego de esta intervención. Bueno, ahora en este momento, con un poco más de calma, muy tranquila, muy agradecida de las personas que donaron el órgano para mi hija. Muy agradecida de eso, porque gracias a eso mi hija va a vivir. Y al mismo tiempo va a seguir un poquito viviendo la persona que le donó el órgano. Por eso, sí, y muchas bendiciones para esa familia, que no la conocemos, ojalá algún día la lleguemos a conocer para darle las gracias personalmente. Y que Dios los bendiga infinitamente todos los días de su vida. Información todavía no tenemos mucha, solamente que la operación salió bien. Hay que esperar el resultado ahora, que son como 48 horas, para saber bien ya que Paulina está bien. Su esposo también ha estado en todo momento en este centro de salud. Ha sido quien ha conversado con los medios de comunicación, quien ha entregado mayores antecedentes sobre el estado de esta mujer. Recordemos que producto de esta falla hepática fulminante, ella perdió a su bebé, tenía cuatro meses de gestación. Es por eso que estaban bastante preocupados, porque ella estaba en un cuadro bastante grave. Y entró a esta operación también con una edema cerebral, producto también de estos mismos problemas de salud. Él también está bastante esperanzado en todo momento, ha dicho que esta operación va a ser todo un éxito. Pese a que el cuerpo médico señaló que entre un 20 y un 30% solamente había posibilidades de que esta intervención resultara exitosa. Los invito también a pasar a revisar estas declaraciones. Gracias a Dios salió todo como esperábamos. La operación ha sido todo un éxito, esperando ahora la evaluación nomás. Más tranquilo, ¿cómo se siente? O sea, todavía estamos nerviosos porque son 48 horas que hay que esperar para ver qué pasa, si evoluciona bien, si recibe bien el órgano. Y bueno, este es un proceso muy largo, estamos recién empezando nomás. ¿La pudo ver? Hasta el momento no la ha podido ver, porque como salió recién, o sea, hace poco de Pabellón, la están evaluando, todavía está con ventilación, creo, así que no, difícil todavía. En primera instancia se preveía que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se acercara hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica, pero esto finalmente no ocurrió, porque el esposo de esta mujer de 41 años estaba un poco molesto por el actuar de las autoridades en esta materia, porque dijo que en ningún momento se comunicaron con él, ni telefónicamente, ni tampoco personalmente. Bueno, aún así, él esperaba que no llegara hasta este lugar titular de salud. Ahora, lo más importante, se espera las 48 horas, como les comentaba, y también se espera que en las próximas horas haya un parte médico oficial para conocer la salud de Paulina Pacheco Loyola, que es prioridad nacional en este sentido. Fue transplantada entonces de hígado durante esta madrugada, una extensa operación que se llevó a cabo en este centro de salud. Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evolucione la salud de esta mujer. Buenas tardes. Buenas tardes.